Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Gracias por continuar con nosotros en Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo desde el año 2006. El primer programa de gerencia en Venezuela. Gracias por seguirnos a través de nuestras redes sociales, arroba gerencia para todos, sobre todo en YouTube. Allí está la colección completa de los programas de radio y televisión. Hoy está con nosotros el profesor ingeniero José Roberto Bello. Él es el director de NOVOS, el Centro de Innovación y Emprendimiento de la Universidad Metropolitana. Y nos parece muy interesante esto y conocer también el proceso de cómo actúan NOVOS para conseguir y apoyar a emprendedores de una talla importante para generar más empleo en Venezuela. Primero, muchas gracias por la invitación. Bueno, NOVOS, como usted dijo, es una estructura de la Universidad Metropolitana que tiene un programa que conta fundamentalmente la siguiente fase, un proceso de selección que está antecedido por un programa, por un taller gratuito en el cual una persona con una idea emprendedora pueda validar que efectivamente tiene una propuesta emprendedora. Y le sigue un programa que dura 12 semanas, un programa estructurado, en el cual el emprendedor, los que ingresan a NOVOS, tienen dos modalidades, digámoslo así, de encontrar apoyo para desarrollar su idea. Una es un asesor asignado a cada proyecto. Es decir, cada proyecto tiene un asesor con el cual tiene el emprendedor que reúne dos horas semanales. Y el grupo tiene un programa de capacitación en aquellos componentes que son claves en la formulación de un plan de negocio. Entonces, allí ven, bueno, mercadeo. Primero, ¿qué es un modelo de negocio? ¿Qué significa modelo de negocio? ¿Qué significa plan de negocio? Y ven mercadeo, aspecto financiero, aspecto de recursos humanos, negociación, entre otros. Ven también gerencia de emprendimientos nacientes y ven investigación de mercado. Claro, y después hay un proceso de selección. De ahí quedan algunos, quedan algunos elegidos de acuerdo al desempeño que tuvieron y a la factibilidad, ¿correcto? Correcto, pero lo decide el mismo emprendedor. Porque NOVOS no es formación, es un programa de apoyo. Entonces, el emprendedor durante ese proceso de hace semanas, él va decidiendo si efectivamente tiene una idea válida. Muy bien, vamos a continuar aquí en Gerencia para Todos conversando con el doctor José Roberto Bello luego de la siguiente pausa. AXN Funtan En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja.